Me dirijo a todos vosotros a través de este vídeo para hablar del tema más importante que tenemos ahora sobre la mesa en nuestro municipio, que es la falta de agua. Como sabéis, desde el año 2021 que se decreta la sequía en nuestra comarca, se han ido produciendo distintos hechos a lo largo de los años y ha sido en el segundo semestre del año 2023 cuando realmente se han comenzado a tomar medidas que vinieran a hacer efectivo la reducción y el ahorro del agua potable que utilizamos diariamente. Como sabéis, se han llevado a cabo bandos donde se han cortado las duchas de la playa, las fuentes. Hemos restringido al máximo el riego de parques y jardines. Se baldean las calles con agua no potable para evitar así el consumo de agua potable en la limpieza, que también es importante mantenerla. Y bueno, todas esas medidas que hemos ido viendo a través de estos últimos meses. Hasta ahora habíamos tenido la aportación desde el pantano de la Viñuela, el agua que está viniendo de Málaga y de los pozos del río Chilla, que todo eso ha supuesto que podamos llegar a estos días con agua en nuestros grifos, pues se ve mermada por la reducción que este decreto, cuarto decreto que se aprobó el 29 de enero, hace en cuanto a los litros que por persona y día se nos da a los ayuntamientos. Hemos pasado de 200 a 160, que es la nueva aportación que vamos a tener diariamente. Y eso hace inviable que con todas las reducciones, con todos los esfuerzos que estamos haciendo, entre todos para evitar los cortes de agua durante las noches, como hemos visto en otros municipios, por un lado, pues porque hemos conseguido, pues entre todo y con el aporte, que también es extraordinario en algunas ocasiones del pozo que tenemos, pues evitar los cortes, porque cumplíamos con las reducciones que así se nos decían. Y de ese modo, pues también evitar la rotura de tubería, porque sabemos que cuando hay cortes puede haber rotura de tubería. Queríamos, pues bueno, evitar durante el máximo tiempo posible esa situación. Pero ya ha llegado, pues la imposibilidad de mantener el agua durante las 24 horas del día en todas las casas de nuestro municipio. Y ya nos vemos abocados, pues a tener que cortar el agua durante las noches, para que de este modo nuestros depósitos durante la noche, pues consigan otra vez llenarse y que durante el día, pues todas las casas de nuestros municipios puedan tener agua. Así que a partir de este lunes 26 de febrero, la noche del lunes al martes, comenzaremos a tener cortes de agua nocturnos, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y de ese modo, pues intentaremos que así el resto de horas del día podamos tener agua. Eso quiere decir que tenemos que seguir vigilantes, que tenemos que seguir trabajando, pues por conseguir, como ayuntamiento, e impulsando también, pues a través de las otras administraciones, que se sigan llevando a cabo obras para comunicar las distintas cuencas, los distintos pozos, etcétera, de ese modo, pues poder garantizar en el tiempo el agua. ¿Qué podemos hacer nosotros como ayuntamiento y como ciudadanos? Pues como ayuntamiento, pues seguiremos trabajando en la mejora de las tuberías para tener las menos pérdidas posibles. Buscaremos también los fraudes posibles que pueda haber de conexiones que no están contabilizadas y que de ese modo hace que también perdamos agua sin tenerlo en cuenta. Así como, pues poner en marcha medidas como los dos pozos de emergencia que queremos llevar a cabo, que ya tenemos el proyecto y vamos a empezar a tramitarlo para que de ese modo asegurar que los vecinos de Agarrobo, pues tengan agua durante mucho más tiempo. Y como ciudadanos, pues tenemos que ser responsables, tenemos que seguir mirando por cada gota de agua, estar atentos de las averías que podamos tener en casa y bueno, pues cerrar el grifo y utilizar el menos agua posible. Lo que tenemos que intentar es estirar todo el agua del que disponemos para que durante más tiempo podamos al final abrir el grifo en casa y poder tener de este modo, pues agua al menos durante todas las horas posibles del día durante más tiempo.